Ante los recientes incendios registrados en los mercados de La Merced y San Cosme, la Diputación Permanente del Congreso de la Ciudad de México urgió a las 16 alcaldías a coordinarse con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Capitalina para realizar la integración y actualización de los atlas de riesgos, en diagnosticar, ponderar y detectar amenazas, peligros y vulnerabilidades para reducir en la medida de lo posible daños y pérdidas. En el caso de los mercados públicos, deben considerarse además las deficiencias y fallas que se presentan en conexiones de gas y sistemas hidrosanitarios. Los riesgos en los mercados públicos representan solo una parte de la cantidad de situaciones de emergencia y catástrofe a las que están expuestos los capitalinos que no se limitan a incendios, sino también a inundaciones, sismos, deslaves y otros fenómenos los que provocan daños, pérdidas humanas y materiales. Gracias. 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 Gracias.